En deterioradas condiciones se encuentran las calles del sector Olimpia, aquí en San Francisco de Macorís, donde sus residentes dicen que se sienten cansados de la situación. No, no, las calles están pírricas para acá, esto está que parece un huacal de huevo, y le pedimos a las autoridades que por favor vengan a auxilio de nosotros, porque somos una comunidad de gente decente, que quizás por eso no tenemos las calles, porque si fuéramos una comunidad de delincuentes, de gente que quizás se tira a la calle y le haga huelga y le meta presión al gobierno, quizás si ellos toman el llamado. Pero como nosotros somos gente decente, no quieren venir en ayuda. Le pedimos a las autoridades que vengan a ayudar a nosotros, por favor. No, 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 que esto por lo menos es cínico, que haga algo, porque esto es que es un supuesto puerto. Por lo menos yo vivo aquí, yo vivo en la Cielo Santo Domingo, por lo menos toda la calle está buena, pero mire, yo estoy trabajando y la gente que viene por aquí, mira que los vasajes, pues ya está seco ahora, pero cuando llueve, eso es lleno de agua. Que da pena, y vienen y dicen que vienen y ponen a la gente de Mojiganga, y hemos ido, ya han ido cinco veces, han ido donde el senador, donde el gobernador, y ponen los moradores de Mojiganga. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.